¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a su bienestar único aquí en casa OVM Radio La Primera. Hoy tengo un invitado muy especial al cual disfruto mucho cuando lo tenemos en casa, que es al doctor funcional, el doctor Federico Martínez. Bienvenido doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está Claudia? ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente en tu programa, un programa que es escuchado bastante, tengo entendido, en la comunidad hispana, aquí en el sur de la Florida y que, bueno, compartimos una cantidad de conocimientos que son de mucha utilidad para nuestras comunidades, sobre todo no se refiere a la prevención, porque ahora estamos trabajando mucho en prevención, ya no solamente en el tratamiento propiamente dicho de enfermedades, sino también hay que prevenir y justamente hoy día vamos a hablar de ese tema. Correcto doctor, así estamos tratando de ayudar a nuestra audiencia, por supuesto a tener una vida mejor y esto de la prevención creo que es lo mejor que podemos hacer y el doctor hoy día nos va a estar compartiendo a todos nosotros lo que es la prevención del cáncer, algo que a todo el mundo lo tortura mucho, que a todo el mundo lo desespera y también lo pone mucha alerta, pero podemos hacer algo, ¿correcto doctor? Exactamente, vamos a hablar de la prevención, ¿no? En este momento estamos hablando mucho, pero mucho de prevención, porque es más sencillo prevenir que después tener una enfermedad larga en la cual tenemos que emplear tratamientos que muchas veces tienen efectos secundarios sumamente desfavorables para nuestra salud y es por eso que hoy queremos hablar de la prevención del cáncer, ¿no? Ya habíamos, en programas anteriores habíamos mencionado la importancia de la inflamación como causa de tantas enfermedades crónicas, entre ellas el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, el Parkinson, el Alzheimer, la depresión, la ansiedad y también el cáncer, es una enfermedad que comienza con un proceso inflamatorio. Y también estamos mencionando, lo importante es que la gente tome control de su salud y pregunte al médico, ¿no? ¿Qué tan inflamado estoy? Y existe un test, el test de la proteína C reactiva, que es un test que prácticamente te puede salvar la vida, Claudia. Es un test que es sencillo de hacer, es la sangre, normalmente debe ser menos de tres, idealmente menos de uno, y eso realmente aseguraría que uno está totalmente desinflamado, considerando, como le digo, la inflamación como uno de los factores más importantes en la generación de enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer. Entonces, por favor, digan a su médico, pregúntale a su médico, doctor, ¿qué tan inflamado? Hágame el test de la proteína C reactiva, para yo saber si estoy o no estoy inflamado. Así que yo creo que partiendo de eso, es, digamos, uno de los mensajes más valiosos que yo puedo dar en esta mañana. Por otro lado, también habíamos comentado la importancia de mantener un peso ideal, ¿no? El peso ideal, muchas veces en nuestra comunidad, mientras más gordito estás, pues más saludable estás, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Uno tiene que mantener su peso ideal de acuerdo a la estatura, uno tiene que hacer los cálculos necesarios y tratar de mantener, pues, un peso ideal, ¿no? Ahora, ¿cómo se consigue un peso ideal? Por supuesto, con una buena nutrición, ¿no? Con un buen ejercicio, con, este, bajar los niveles de estrés, etc. Hay muchas maniobras que uno puede hacer para mantener su peso ideal, pero, claro, en este momento vamos a hablar básicamente de la nutrición. Habíamos comentado de que hay que disminuir la ingesta de azúcar, de ese sirope de fructosa que está metido en todos nuestros alimentos, tratar de comer lo menos posible de contenido de carbohidratos y de azúcares. Las proteínas deben ser moderadas, ¿no? Como se habló por mucho tiempo que hay que comer mucha proteína, ¿no? Hay que comer proteína moderada, más o menos un gramo por kilo, ¿no? Si uno tiene 70 kilos, come 70 gramos de proteína. Ahora, recuerden que la proteína tampoco no toda viene de fuentes animales. También hay muchas proteínas en los vegetales, así que cuando uno ingiere muchos vegetales, también está incluyendo ahí bastantes proteínas. Pero lo más importante es comer muchas grasas, las grasas saludables, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del aguacate, estamos hablando de los pescados como el salmón, las anchovetas, las sardinas, etcétera, que tienen un contenido de grasas saludables muy, pero muy ricas, ¿no? Por otro lado, las almendras, las nueces, las pecanas, el aceite de coco, uno debe freír con su aceite de coco, debe comer sus ensaladas con aceite de oliva. Muy importante, no cocinar con aceite de oliva. Entonces, el mensaje claro es comer muy pocos carbohidratos, muy pocos panes o arroz o fideos, etcétera, la pasta también disminuirla al mínimo, comer proteínas moderadas y más bien comer bastantes grasas saludables. Creo que ese es el mensaje más importante con respecto a la nutrición. Por supuesto, hay que evitar los alimentos procesados, alimentos que tienen una cantidad de químicos, de preservantes. Hay que eliminar también las sodas, por ejemplo, que tienen un alto contenido de azúcares, ¿no? Yo veo una cantidad de gente que esté comiendo. Acuérdate tú de una cosa, de que la célula normal tiene cuatro receptores para azúcar. En cambio, la célula cancerosa tiene de 16 a 20 receptores para azúcar. Quiere decir que ella se alimenta de azúcar y ocasiona una cantidad de trastornos justamente por el alto contenido, la alta ingesta de azúcares, ¿no? Entonces, creo que estamos claros con respecto a la parte de nutrición. El otro aspecto, Claudia, que es importante también es con respecto a los micronutrientes. Por ejemplo, siempre en mi práctica para evitar el cáncer, siempre yo le recomiendo a mis pacientes que tengan buenos niveles de vitamina D3. La vitamina D3 debe estar en la sangre entre 60 y 80. Es decir, el nivel de la sangre. Entonces, también hay que preguntarle a nuestro médico, por favor, mídame el nivel de vitamina D3 porque me interesa. El doctor Martínez en un programa dijo que tiene que estar entre 60 y 80. Así que, por favor, quiero optimizar mis niveles de vitamina D3. Usualmente eso se consigue con la exposición al sol, ¿no? Cuando uno pasa el perrito en la mañana, etcétera. Pero si no, hay ciertas regiones que no tienen mucha cantidad de sol. Bueno, en ese caso hay que tomar, aproximadamente el adulto debe tomar unas 5.000 unidades de vitamina D3 diarias. Ahora, si lo mezcla con vitamina A y con vitamina K2, es mejor todavía el efecto de la vitamina D3. Hay productos como el ADK que contienen esos tres componentes. Entonces, la vitamina D funciona mejor con estos componentes, ¿no? Entonces, es importante que optimicemos nuestros niveles de vitamina D3. El yodo, ese es otro componente importante. El yodo es anticancerígeno, ¿no? También, doctor, por favor, mídame mis niveles de yodo. Los niveles de yodo tienen que estar más de 50, ¿no? Entonces, si una persona tiene 20, 30, hay que optimizar. Hay muchos productos en el mercado con los cuales su médico funcional le puede perfectamente recomendar el más adecuado, el que tenga mejor absorción para que puedan nivelar adecuadamente el yodo, ¿no? En la sangre. Ahora, la otra cosa que quiero yo aquí tratar de enfatizar es los omegas. Los omega-3. Los omega-3 son productos que son altamente, altamente beneficiosos para nuestras células. Las células mantienen un equilibrio muy importante, un balance muy crucial dentro de las células. Entonces, es importante que nosotros consumamos entre 1 a 2 gramos de omega-3 de alta calidad diariamente. Por otro lado, en las mujeres, por ejemplo, el DIM dolmetano, el DIM, el famoso DIM. Esto se puede comprar en Whole Foods, etcétera, en Life Extension, el DIM. El DIM es un compuesto que existe en el brócoli, pero existen muy pequeñas cantidades. Para que nosotros nos beneficiemos diariamente del DIM, que contiene el brócoli, tendríamos que comer entre 5 a 6 libras de brócoli diario, mucho, ¿no? Pero, entonces, existen las capsulitas. Claro, el cuerpo no puede absorber toda esa cantidad, doctor. Exactamente, no, no, es un poco pesado. Entonces, sí, los pacientes se veían un poco incómodos con esa cantidad de brócoli. Pero, definitivamente, existen cápsulas de DIM, ¿no? Y lo que hace el DIM es que modula el metabolismo de los estrógenos en las mujeres. Acuérdate que la primera hormona que a la mujer se disminuye o se cae después de los 38, 40 años es la progesterona. La progesterona toda la vida ha mantenido un balance adecuado de los estrógenos, ¿no? Es la que prácticamente contrarregula los efectos proliferativos que tienen los estrógenos. Entonces, cuando cae la progesterona, el cuerpo se ve desprovisto de ese control regulatorio. Los estrógenos pueden aumentar el riesgo de cáncer de útero y cáncer de mama. Entonces, en ese caso, hay que reemplazar la progesterona. Pero, aparte de reemplazar la progesterona, también es bueno modular el metabolismo de esos estrógenos con este compuesto que se llama DIM, diindolmetano, que lo venden en Whole Foods, etc. Y se toma uno de 100 a 200 miligramos diarios, ¿no? O sea, una o dos cápsulas diarias. Eso, por ejemplo, es muy importante. El té verde. El té verde también tiene efectos beneficiosos muy, pero muy importantes. Y, por otro lado, también los probióticos. Probióticos que mantienen dentro de nuestro intestino, digamos, una salud intestinal asegura de que uno tenga menos cantidad de cáncer de colon, ¿no? Como tú sabes, el cáncer de colon es muy frecuente, ¿no? Entonces, los probióticos son muy importantes. La fibra es otro aspecto importante que los pacientes deben diariamente ingerir fibra, ¿no? Normalmente, pues, uno, para evitar un cáncer, necesita entre 30 a 50 gramos de fibra diaria. Y la dieta occidental, que normalmente comemos, solamente contiene 5 gramos. O sea, que no nos está protegiendo. Tenemos que comer más vegetales. Ahí aseguramos un poco más de ingesta de fibra. O podemos tomarlo a través de productos de fibra que son muy importantes, ¿no? Porque eso mejora el funcionamiento intestinal, la evacuación intestinal y se evita una cantidad de problemas. Por otro lado, yo lo quiero también indicar aquí el ejercicio. El ejercicio es fundamental para que uno pueda prevenir esta terrible enfermedad. Que dicho sea de paso, claro, ha aumentado tremendamente. En los años 70, pues, había un caso diagnosticado por cada 20 personas. Ahora es un caso en cada tres personas. Y muy pronto va a ser uno en cada dos. Entonces, el problema del cáncer es bastante, bastante fuerte, ¿no? Queremos ayudar que nuestra audiencia entienda que hay formas de prevenir esto. Que no es necesario que tengamos que llegar al problema, sino que podemos tener todos estos buenos consejos que nos ha estado dando, doctor, respecto a cómo prevenir esta situación del cáncer. Así es. Y, por ejemplo, el sueño, descansar, descansar sus horas, disminuir el estrés. Acuérdate, Claudia, que el estrés es muy inflamatorio. Entonces, hay formas de disminuir el estrés. A veces, Claudia, no podemos controlar cuánto estrés nos va a acechar, ¿no? Pero lo que sí podemos controlar es cómo nosotros respondemos a ese estrés. Y hay muchas técnicas como, por ejemplo, la meditación, el yoga, las técnicas de liberación emocional, diferentes tipos de técnicas que nos ayudan a poder tener un poco más de resistencia a ese estrés. Es muy importante que uno comience a tener la oración. Muy importante. La oración es una forma de meditación. Así que yo siempre recomiendo a mi paciente la espiritualidad es fundamental, ¿no? Que le incluye dentro de sus actividades diarias, porque eso a uno le permite conectarse con su divinidad, estar más tranquilo, tener un poco más de paz, y tener ese soporte emocional, lo que todos siempre necesitamos en uno u otro momento de nuestras vidas. Es por eso que es muy, muy importante que también nos peguemos a la parte espiritual. Por otro lado, tratar de mejorar nuestro sistema inmunológico. El sistema inmune es crucial para poder hacer frente a todas estas células malas que casi todos los días nosotros producimos. Como producto de metabolismo, nosotros producimos diariamente lineajes de células cancerosas, pero nuestro sistema inmune es tan competente que puede atraparlas y poder destruirlas. En cambio, si tenemos un sistema inmune pues deprimido, etc., ahí va a haber problemas, ¿no? Yo lo que recomiendo es que tratemos de optimizar nuestro tracto digestivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque 85% del sistema inmunológico está localizado en el intestino. Yo sé que este tema es, para mí, como siempre, es un tema que me apasiona, porque yo creo que la divinidad nos ha dado tremendo, pero tremendo, esto de tener nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y como acaba de decirlo también, la oración es tan importante, doctor. Quiero dejarlo allí porque ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero como ven, esta conversación tiene mucho más para dar, y yo sé, doctor, que usted tiene mucho, mucho, mucho para dar y muy importante para nosotros, pero quiero dejarlo allí para que el sistema inmunológico sea el tema de nuestra próxima reunión, doctor. Con mucho gusto, ahí hablaremos del sistema inmunológico y cómo podemos optimizarlo para tener una mejor salud. Gracias, doctor. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor, por su tiempo, y quiero decirle a toda la audiencia de OVM Radio y de Bienestar Único, que aquí estamos para ayudarlos, y como dijo el doctor, necesitamos nutrirnos, necesitamos estar bien, y por eso yo les tengo este suplemento que se llama Kayani, al cual quiero que ustedes tengan la oportunidad también de probarlo, y ver qué beneficios pueden ustedes obtener. Muchísimas gracias, doctor. Y lo esperamos la próxima vez que nos venga a visitar otra vez aquí a Bienestar Único. Nos vemos la próxima semana.